Pasen ese micrófono, uno para los periodistas y uno para ustedes, se los va a salir. ¿Está bonito? Pase mi... Andalo que si no nos escucha. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Bueno, Gustavo, la voz de intervisor para Cristian Chávez. Primero, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo pensaste? ¿Cómo la molestia? ¿Qué fue? Y después que esa pinta que estuviste, la en Boca, esa que te fuiste por izquierda, y no la pude buscar después de Chimel, y lo último, es el que dice todo pelota, el árbitro. Todo tobillo, pues. Sí, sí. Bueno, pasan estas cosas en el ascenso, hay que acostumbrarse. Ya está, quedó ahí, yo le discutía porque no había sacado amarilla, pero bueno, no pasa nada. Después, con respecto a la jugada, sí, estuve cerca, no la pudimos meter, bueno, después tuvimos la fortuna de que Wilson la pudo meter. Y después, con respecto a la pierna, terminé con una fatiga en el recto, así que vamos a hablar en la semana, a ver cómo me siento. Y para Wilson Chimeli, felicitaciones por el gol, y bueno, lo que hablaba con Luisa, tuviste una antes y no la pudiste empujar, y te quedó, ¿con qué la metiste? Porque se vio que entró y quitamos todos, y no sabemos si fue con el pecho, con la cabeza, ¿cómo? Sí, parte de la frente y la nariz prácticamente, porque fue una jugada muy rápida, que pasó primero, que pasó por el frente de la pelota, la que cabeceaba pata, y después en el rebote estoy, meto de frente. Lo importante es que sirve para dejar los tres puntos en casa. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcos Bogarín, de Ascenso Mirasol. La consulta para Cristian primero. Desde tu experiencia, que ha tocado pelear este torneo, ¿cómo se trabaja en estas ocho fechas que quedan, de cara después a lo que vendrá, la segunda parte, ya después se verá si será final, reducido, pero ¿cómo se trabaja en estas ocho jornadas? No, de tal manera que nos trata Fabián, no nos podemos relajar, cada vez se hace más difícil, cada vez tenemos que estar más en los detalles, y laburamos fuerte, no nos relajamos, vamos día a día, semana a semana, y sabemos que cada fecha son finales. Y ahora para Wilson, para el héroe de esta noche, ¿cómo te sentís, no? ¿Cómo ves este momento en el que tal vez te tocan pocos minutos, pero también decís, acá estoy, no? Le dices a Fabián, acá estoy, y también con goles agónicos. Sí, feliz, feliz, porque mantenemos esa diferencia de los puntos, más que nada, primero está el objetivo del club, después está lo individual, yo siempre trato de hacer bien mi trabajo, de ahí es mal el técnico decir quién juega y quién no. Y bueno, la idea es seguir así, todos los partidos van a ser así, no hay un rival que puedas decir a priori, este te va a ganar, o sea, que todos te van a venir a pelear, y creo que vamos por un camino. Gracias. Buenas noches, primero para Wilson, felicitaciones por el gol y por el triunfo, extensión también las felicitaciones para Cristian. ¿Qué te pidió Fabián cuando entraste? Ya que desde afuera se veía que era un partido bastante físico, donde tenías que luchar contra centrales de buena estatura, y que ya conocías de tu paso por riestra. Sí, me pidió que vaya con el último, que trate de ganarla, de aguantarla, de ir a todas, y bueno, porque se notaba que ellos estaban metidos atrás, tratando de sacar el cero. Y bueno, una de esas quedó bien, y la pude meter, de ahí en más creo que somos merecedores del triunfo por lo que hicimos en todo el partido. Y luego para Cristian, ¿crees que los equipos que vienen a Estragata todos juegan de una manera diferente a lo que venían jugando? Porque riestra de locales, está jugando de una manera y hoy vino a Estragata de otra manera. Sí, sí, cada equipo tiene su táctica. Obviamente que nosotros nos hacemos bastante fortes locales y por suerte el equipo está muy bien en todas las líneas, entonces todos los equipos vienen a jugarnos diferente, nos esperan. Pero bueno, eso se labura semana a semana, día a día, y entonces cuando llegan a la final, por suerte con los detalles, lo podemos llevar a los tres puntos. Y la última para Wilson, ¿dónde crees que estuvo la clave del triunfo esta tarde-noche? En la consistencia, creo que lo buscamos los 90 minutos, y un gran labor colectivo, también nuestro arquero en el primer tiempo sacó una hermosa pelota. Yo creo que fue en buscarlo, en buscarlo hasta el minuto final, ese fue el secreto para dejar los tres puntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.